Oh yeah, crazy boy in the game Oh yeah, oh man Tu no eres perfecta Bada matengo agua para eso no Y si tu no estas Pues no existe crazy boy Macho na maña Pa' wabona ñambo rkema Macho na ma changan Y управ lady Pa' wabona Ya años Y el cuero no se manda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.